Nuestra primera casa fue en la calle Corredera Baja y nos trajo muy buena suerte esa calle. Después de eso fuimos a La Latina, nos pillaba un poquito lejos del teatro y de nuestro trabajo y entonces volvimos a Malasaña. Siento que es nuestro barrio. Cuando llegamos al piso, antes de la reforma, estaba muy compartimentado. Y además de una manera muy rara, con habitaciones muy alargadas. Tenía su gracia también. Tenía gracia, pero lo que ganamos tirando tanta pared es mucha luz. Y luego todas estas vidas estaban escondidas. En la casa, como estaba distribuida antes, tenía más misterio las fiestas. Ahora como que lo ves todo, ¿no? De primera. Pero antes tenía más secretos. Cuando estaba en el otro lado, era mucho menos práctica. A ver, la verdad es que en nuestras anteriores casas hemos tenido cocinas muy poco prácticas. Era una de las prioridades tener una cocina que las cosas pudieran estar ordenadas, que tuviera muchos sitios para guardar las cosas, que tuviera encimeras grandes. Nos pasamos muchas horas, yo creo que más en la cocina, porque comemos ahí, las fiestas siempre acaban en la cocina. Yo creo que es de lo que más contentos estamos de la casa. Es comodísimo, la verdad. Por fin he podido tener todos mis libros juntos. Aquí es muy cómodo porque nos vemos la cara todo el rato y vamos escribiendo, vamos planeando lo que tenemos que grabar al día siguiente. Cuando no estamos en la cocina, pues estamos ahí o durmiendo. Pues el salón lo utilizamos para ver la tele, para descansar. Ese rincón a mí me gusta mucho para leer con la lamparita esa. En este sofá ha dormido mucha gente. Sí, dormido mucha gente en el sofá. Es que es un poco cama en realidad. Más que sofá cama, es cama sofá. Este es un Fabio en McNamara. Lo compramos en la Fresh Gallery. Queríamos comprar un Fabio, había un catálogo y este nos fascinó. Y este me lo regaló Javi por un cumpleaños mío. Es un Albert Madaula, que es un artista catalán que hace cosas muy interesantes. Y se llama Las Chicas. Nos hemos ido mudando a casas más grandes. Por ellas. Cuando iban llegando más perros. Yo creo que ya llegó el límite. Cuando llegó la segunda perra, yo dijimos, esto no puede ser esta casa tan pequeña. Sí, somos caóticos, pero esta casa nos ha ayudado a hacernos ordenados.